¿Para qué sirve este examen? Para determinar subjetivamente una desviación ocular en las distintas posiciones de mirada a través de la interpretación de la diplopia. Permite identificar en forma rápida y precisa el músculo comprometido. ¿Cómo se realiza? Le solicitamos al paciente sostenga un filtro rojo sobre su ojo derecho. Esto nos permitirá disociar las imágenes que percibe con cada ojo. Nos situamos enfrente con una fuente luminosa suave. Le mostramos cómo percibe la luz con cada ojo por separado. Con el ojo derecho la percibirá roja. Con el ojo izquierdo sin filtro la percibirá blanca. Luego le enseñamos lo que es ver doble. Para esto posicionamos un prisma sobre su ojo izquierdo y con ambos ojos abiertos el paciente verá dos luces separadas, la blanca y la roja. A un metro de distancia le mostramos la fuente luminosa en las distintas posiciones diagnósticas de mirada, que son a la izquierda, a la derecha y las oblicuas. Para cada posición de mirada le preguntamos si percibe las luces juntas o separadas. Lo normal es que perciba roja y blanca juntas. Si el paciente ve las luces separadas, debemos determinar en qué posición se da la mayor separación entre ellas. Esto nos indica la pareja de músculos yunta comprometidos. Y en segundo lugar, cuál es la imagen que percibe más periférica. Esto nos señala el ojo con el músculo comprometido. Ahí está viendo una o dos. Ahí veo dos. Ya. Vamos a pedirle a otra persona que sujete, por favor, que sujete el filtro y con sus manos. Ahí me va a indicar cómo está la separación de las dos. Así. Así color la de tu lado acá. Roja. Perfecto. ¿Qué pasa si acá, cuando yo me desplazo con la luz, así ya se juntan? Acá siguen juntas. Juntas. Acá siguen juntas. Juntas también. ¿Qué pasa hacia el otro lado? Cuéntame con sus dedos, ¿cómo está la separación? Se separan más. Se separan. ¿Y qué color es la que está más afuera, más al exterior? Esta, la más afuera, es roja. Perfecto. ¿Y acá qué pasa cuando se sube? ¿Sube las dos por igual? Sube las dos por igual, pero todavía están un poquito separadas. Y hacia acá abajo. Ahí se tienden a juntar un poquito. Bueno, díganme, ¿en qué minuto vamos a hacer nuevo acá a la altura horizontal? ¿En qué minuto se juntan? Ahí ya se juntan. Ahí se juntan. ¿Cuándo puede estar alterado? En pacientes con diplopia binocular de cualquier causa. Lo más frecuente son las parálisis oculomotoras que afectan a los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. También puede observarse en estrabismo.